Bueno, presentamos a la pareja de Marcia Rubido y Agustín Cachete. No confundan tener fuerza con hacer fuerza. Lo que estuvieron haciendo es haciendo fuerza. A ver, a ver, a ver, a ver, un cuatro. Siento que todavía no encuentras una canción que te haga, que te sientas cómodo. Te lo digo nuevamente porque el rock a mí me encanta. Quiero a esta pareja, a ver, a ver. ¡A sus sientes! Hay que valorar que le ponen onda y que van por el camino que le marcamos. ¡Buenas noches! Ellas son Manu Perín y Alfa. Hace falta que te diga... No pegaste una nota, hermano. Una. Una. ¿Y por qué en Campalache pegabas notas? Esa es mi pregunta. ¡Ay, no! ¡Tres! ¡No! La verdad que me desilusiona porque, como dijo Nacha, de todo lo que hicieron ahora y el look... No ha habido un progreso en lo absoluto. La primera presentación fue un éxito y ha ido decayendo. ¡Tres! Yo voy a valorar algo en Alfa porque él estuvo internado, él estuvo pasando un momento muy difícil con un diagnóstico equivocado, erróneo. Lo despedimos acá, no sabíamos qué iba a pasar y me imagino que eso no te da ganas ni siquiera de atender el teléfono. No es una canción para vos todavía, no lo es, ¿viste? Me encanta que te hayas animado, pero bueno, no salió. No, no pasó nada. Ese es el punto. Señora Nacha Guevara le pone un 4. Es un error porque el tema puede ser muy lindo, puede ser... Es Lady Gaga, te ves la imagen. Después ves esta imagen, los escuchás y no hay forma de darle un punto para arriba. Pero me encanta esta presentación tuya, me encanta la presentación de los dos. Lo que sí te tengo que observar y te tengo que criticar duramente es el look que fue horrible. No me gustó para nada. ¡Figueroa, un 7! Bueno, qué raro todo. ¿Por qué eras una mezcla de Lady Gaga con Doña Florinda cuando entraste con el batón? ¡Buenos números! ¡Buenas noches! ¡Buenos números! ¡Buenos números!